Somos muy buenos amigos, ¿no? Chavos, a la hora de... de... se me catrapeó la lengua, chavos. Chavos, incluso en las reuniones, no sé... o sea, te lo puedes encontrar por todos lados, o sea, no me refiero exclusivamente a tener citas con personas, chavos, sino también a socializar, ¿no? A conocer a los amigos de tus amigos, seguramente, pues, esto los va a ayudar a mantener la mente alejada y, pues, concentrarse a veces en nuevas experiencias, ¿no? Puede que incluso te sientas solo, porque a veces puede llegar a pasar, chavos, y esta terapia de conocer gente, yo creo que es la mejor de todas, o sea, es excelente. Verán cómo el estado de ánimo mejora considerablemente, chavos, y la salida de la depresión va a ser muchísimo más sencilla. Entonces, cuando ustedes terminen con un ex... no se vayan a encerrar a su cama, no se vayan a ver Netflix todo el fin de semana, o sea, salgan, conozcan, hay muchos lugares de encuentros, pueden entrar a mi página de perradio.com.mx, en la zona de artículos, y van a ver, y, chavos, finalmente, nueva vida, chavos, pues, nuevas experiencias, que no, o sea, chavos, siguiendo los pasos anteriores, chavos, era más sencillo de lo que querés olvidarte de ese cabrón, de esa pinche vieja don Juana, ¿no? chavos, y pues sí, ¿no? O sea, como decía, o sea, debes obligarte tú a llevar a cabo todos estos puntos, ¿no? Los resultados se ven en la práctica, no en la teoría, o sea, esto es simplemente para que lo pongan en práctica, ¿no? O sea, conforme te vayas sintiendo mejor, chavos, pues, verán, verán cómo, cómo se sienten de más ánimo justamente para afrontar la vida de una forma mucho más positiva, tu vida social y profesional, pues, también van a tener mucha mejoría, chavos, y sobre todo, no se cierran a nuevas relaciones, ¿no? Si conocen a una persona con la que haces así como que click, pues, no tengan miedo, o sea, tu experiencia pasada te va a servir para, para empezar esa nueva etapa con el pie de rechichingo, ¿no? Chavos, vámonos a unos cortes comerciales, vamos a regresar ya a una, a una parte bonita, preciosa, querida, jajaja, gracias a la gente que está conectada el día de hoy, aquí en, en, en qué pedo 3.0, besotes, amigo, ya te extrañamos mil, sí, amigo, queremos, de vuelta a las huilas, chavos, hola, Laura, saludos, Brandon Yair, se me, sí, me acuerdo cuando te dolió, amiga, tú viviste todo ese proceso ahí, mío, vivido y por haber, y hoy no cualquiera me ve la cara de pendejo, chavos, vámonos a unos comerciales, regresamos aquí a qué pedo, no le cambien, seguimos con esta parte de los fantasmas de mi ex, seguro, vamos a, a, a concluir con decir, bueno, no es decir cómo vamos a concluir, pero vámonos, regresamos aquí a qué pedo 3.0, no le cambien, comparten el programa, chavos, y un saludo, a esos, qué pedo fans de corazón, vámonos, y regresamos aquí a qué pedo, no le cambies, vamos a unos comerciales, y regresamos, a qué pedo, y si le cambias, te caerá la maldición, de 3 meses, sin sexo, hola, yo soy Beto Marín, y te espero todos los jueves, en punto de las 9 de la noche, en That Room, un programa donde se dará el morbo, recopilaciones de sexo, y otras perversiones, solo aquí, en Pride Radio, la radio diversa, yo creo en Dios, pero él, no cree en mí, hola amigos, amigas, amigues, soy Regina Orozco, la mega bizcocho, y estoy aquí, muy contenta, por este nuevo radio, que se llama Pride Radio, la radio diversa, donde, todos podemos, escuchar, y todos podemos, hablar, de todo lo que se nos pegue la gana, porque somos muy diversos, hoy, del fondo, del fondo, del vaso, pa' que me vea, licuados, tu sal, angelito, diablito, David, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada, porque todos tenemos, un angelito, y un demonio dentro, existe que pedo, comenzamos. Oigan, ya regresamos, chavos, quiero mandar un saludo especial, aquí, ya saben, como se ponen celosos, mis que fans, mis que fans, no, quiero mandar un saludote, un saludote, un besote, chinga, a Sergio, Sergio, que dice que va en la calle, que hoy no nos puede escuchar en vivo, pero que va a escuchar la repetición en podcast, entonces, este beso te lo dejo para ti, Sergio, póntelo donde más, se te antoje, chinga, y bueno, y bueno chicos, vámonos, vámonos con, con una parte, bonita, no bonita, de reflexión, quiero mandar un saludo, y total agradecimiento a Alex Toledo, que a veces es el autor, de estas, de estas cosillas, que a mí de repente, me fascinan, me gusta como escribe este hombre, no, y esta carta se llama, a los fantasmas de mi ex, no, o sea, chavos, un día vamos a aprender, a dar gracias, justamente por todas las historias, que hemos vivido, incluyendo esas historias, chavos, a las que decidiste poner punto final, o, le pusieron punto final, pero me pregunta aquí, en realidad es un punto final, o es, un punto y aparte, porque a veces, no sabe, la bola, esta bola, la vida es una tómbola, tó, tó, tómbola, no, o sea, la verdad es que, que está difícil poder predecir, lo que va a pasar, o lo que nos trae la vida, entonces, que les digo, chavos, hoy decidí hacer un alto, para mirar atrás, y ver todo lo que he recorrido, quise hacerlo, para darme cuenta del lugar, en donde ahora me encuentro, y hacerme consciente, de aquellos que ahora forman parte, de mi pasado, y que al mismo tiempo, me hacen parte del suyo, a medida, que fui avanzando, sentí, sentí el peso, de lo que significa ser el ex, de algunas personas, y todavía más, tener recuerdos en común, con gente, que se ha ido, o decidió, cambiar de dirección, porque simplemente, mi camino, y el de ellos, no estaban, en sentidos opuestos, conozco muchos, que al terminar una relación, tristemente, pasan el resto, de sus días, lamentándose, y hablando mal, de quien en algún momento, les dio felicidad, en realidad, que no los entiendo, siempre he pensado, que hablar mal, de alguien, a quien en algún momento, se le tuvo amor, en realidad, no hace, quedar mal al otro, sino uno mismo, uno mismo queda mal, además, para que habla el mal, de quien te dio, experiencias agradables, y te compartió, un poco de su tiempo, cuando fue su momento, todos tenemos motivos, para odiar, o, detestar, a alguien, que nos rompió el corazón, dependiendo, de lo infame, que haya sido, para hacerlo, no, sin embargo, considero, que aunque el dolor, provocado, por quien decía, querernos, es insoportable, no justifica, en absoluto, el que guardemos, rencor, y resentimiento, por el resto, de nuestra vida, desgraciándonos, en hablar, barbaridades, sin sentido, que únicamente, nos hacen quedar mal, a nosotros mismos, gracias, gracias, y un millón de gracias, por darme la oportunidad, de ser libre, y en esta libertad, encontrar a alguien, que verdaderamente, me hace feliz, porque yo sé, que si aún, no tienes a esa persona, porque hoy en día, estás sufriendo por ella, esa persona, te dio la pauta, para encontrar a una persona, que te va a hacer realmente feliz, y en este punto, es cuando me doy cuenta, que sí, en efecto, tengo muchos motivos, para poder hacer una lista, interminable, de las cosas, por las que ciertas personas, dejaron de ser, mis favoritas, y ocupar un lugar especial, pero es solamente, pero eso solamente, sería, desperdiciar palabras, y espacio, en este podcast, en blanco, que bien puede ser ocupado, en algo más constructivo, y sensato, se me ocurre tal vez, chavos, usar estas, estas, estas palabras, para agradecerles, a todos, y cada uno de ellos, agradecerles, por el tiempo, y la paciencia, por las risas, por los abrazos, por los besos, por las noches llenas de deseo, agradecerles también, por los llantos, las incertidumbres, y las mentiras, porque no, pero todo eso, todo eso que pasó, y lo que no pudo ser, lo que se quedó en el tintero, y lo que logró salir de él, les agradezco a cada uno, de ustedes, la historia, que me permitieron escribir, con todo y sus comas, con todo y sus puntos suspensivos, y claro, ese punto final, que determinó, el fin de esa relación, pero sobre todo, les agradezco su adiós, ese momento, en el que decidimos, poner fin a nuestro camino, porque gracias a esa experiencia, es que puedo ser quien soy, hoy en día, y también puede, o puedo sacar lo mejor de mí, para entregarle, un mejor, yo, de lo que fui con ustedes, alguien que encontraré, y con quien desde luego, seré muy feliz, en serio, gracias, por dejarme ir, y, 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 Gracias por ver el video. Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocí a un minuto, fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente simplemente, pero siempre estás presente. Aunque no pueda verte de locura, casi estamos igual. Desde un día o otro me volví tu mega fan. Y eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie del mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero. Te quiero y siempre así será. Y creo que por más que pase y pase el tiempo, aunque llueva, truene, nunca pasará. Lo nuestro, al menos eso lo siento. Y no hay nadie del mundo mundial que ame más que estar contigo. Y no hay nadie del mundo mundial que ame más grande. Y no hay nadie del mundo mundial que ame más que estar contigo. Y no hay nadie del mundo mundial que ame más que estar contigo. Y eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nada en el mundo